María Morel, aquí se viene de fierro. Mira, mira, Mari, Mari, ponle la mano y estará sombra. Te saldrá, pero es buena imagen. No, es que luego en el vídeo es que también sale así, ¿eh? Bueno, te lo digo para que lo sepas. Bueno, ya lo va a cruzar. Las cosas van bien. Hoy, como no tienen que apartar, lo que tienen que hacer es echar huellas delante primero. Echar 400 huellas y cuando salgan las vacas ya se toca con los huellas y ya no se van. Cuando salgan a solas se van. Ayer es que no las pudieron sobrestar las vacas. Echaron delante cuando vieron a la puerta abierta y el caballo casi me lo tumba. Echaron delante cuando vieron a la puerta abierta y el caballo casi me lo tumbaron. Bueno, hombre, hay que echar más huellas. Más huellas, más huellas. Tres, cuatro huellas. Tres, cuatro huellas de cinco de categoría. No lo he hecho para arriba, dejarlo ahí, soportarlo. Soportar los huellas ahí, hombre, soportar los huellas ahí. Soportar los huellas ahí, hombre, soportarlo ahí. Bueno, para que salgan, vean, vean huellas. Y ya salgan allá a ropa también de dentro. Vamos a huellas. Y ya salgan, vean, 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 vean. No, no, pero ella, esa, 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 esa va en cabestrada, esa no, esa no se va allá. Esa luz se despega de los huelles. Esa luz se despega de los huelles, ¿no ves que no se los fijan? Han hecho bien de sacarlas por aquí porque aquí ya están más lejos de la gente. Y no ven tanta gente. Es que han hecho bien. Ellas van separadas pero ellas van tranquilas. Bueno, esto se ha acabado.